Este programa es presentado por Barbecue 58 Our Grill, Our Rule You Are Care El plan de afiliación médica que usted estaba esperando Los Roques Gourmet donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Beirut Doral Restaurant La auténtica comida libanesa Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Otro Taxi and Delivery Pure Sprayer Alta tecnología al servicio de la protección de su salud Arte Patio Ambientación y buen gusto para sus espacios exteriores ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión a su primer café informativo la mañana de EVTV como siempre les digo el equipo de EVTV ya está listo está dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre en nuestra comunidad en Venezuela en Estados Unidos y en el mundo entero por eso trabajamos para usted 24 horas al día 7 días a la semana le invitamos a que usted esté con nosotros porque si está con nosotros está bien informado y si está bien informado usted puede tomar las mejores decisiones descargue nuestra aplicación el app de EVTV que tiene para usted acceso a nuestra programación en vivo nuestros programas on demand y también puede usted tener contenidos que son diseñados especialmente para quienes tienen la aplicación usted no lo va a ver en otro lado por ejemplo usted ve por donde van los tiros solo en la aplicación también para que se conecten a nuestro sitio en internet www.ebtv.online con toda la información que usted necesita conocer nuestra señal en vivo sin interrupciones absolutamente en vivo sin interrupciones y los 7 días de la semana y las 24 horas del día eso es lo que tenemos para usted por eso siempre decimos que EVTV conecta contigo por cierto que hemos puesto en pantalla a título de agradecimiento con todos ustedes una promoción con los números que ustedes nos arrojan es decir la preferencia que EVTV tiene los venezolanos del mundo por eso queremos agradecerles hacerles mandarles a ustedes 2 billones de gracias porque los números de YouTube los números de Instagram los números en televisión tradicional y en nuestras plataformas digitales dicen que EVTV se consolida como el canal de los venezolanos del mundo gracias billones de gracias para todos ustedes y hablando de los venezolanos del mundo voy a entrar en materia porque me puse hoy el modelo clásico y no el modelo de este logotipo que ustedes ven aquí ahora les cuento estoy aquí de milagro otro no habría venido entre otras cosas explotó la cafetería de mi casa y se me sució toda la ropa entonces bueno después les cuento mis queridos amigos voy a hablar de los venezolanos del mundo en una oportunidad viviendo yo todavía en Caracas me consigo en un restaurancito muy pequeño que quedaba en el centro comercial Manzanares Plaza en el primer piso a un señor que sale a saludarme lo conocí a uno de los trabajos que hace uno en televisión y sale y me saluda y me dice yo le digo ¿tú eres cubano? me dice sí pero mucho cuidado porque yo no soy de los cubanos que vinieron en las misiones etcétera yo tengo muchos años aquí y le digo una cosa me decía este hermano cubano usted sabe cuál es el mejor país del mundo yo pensaba que me iba a decir Cuba me dijo Venezuela sin Chávez en ese momento el difunto que en la quinta país le esté todavía gobernaba pero después me dice usted sabe cuál es el segundo mejor país del mundo y yo dije ahora sí me va a decir Cuba me dijo Venezuela aunque tenga Chávez ¿por qué cuento esta historia mis queridos amigos y sobre todo mis amados hermanos que están en cualquier parte del mundo porque todo aquel que visitó Venezuela todo ciudadano del mundo porque no los voy a llamar extranjeros que fueron a nuestro país se enamoraron de esa tierra de gracia de ese regalo de Dios que está ubicado al norte de América del Sur se enamoraron de sus paisajes de su clima de su gente de su hospitalidad de esa mano extendida para recibir aquel ciudadano del mundo que escogió a Venezuela para vivir para tener sus hijos hermanos del Perú de Chile de Ecuador hermanos que vinieron de Europa italianos portugueses españoles hermanos de verdad que hoy han tenido incluso que regresar a sus países de origen con el dolor de haber dejado a su Venezuela porque la hicieron suya ¿a qué viene este discurso? este discurso me conmueve ¿a qué viene esta información que comparto con ustedes? me eriza la piel Venezuela fue un país de puertas abiertas para recibir a todo aquel que tuviera dictadura violencia crisis económica o simple y llanamente porque escogió a Venezuela ahora que celebrábamos y que conmemorábamos más bien y pido disculpas por el término celebrar el día del holocausto recordamos como una embarcación que no la recibían en ninguna parte de hermanos judíos llegó a Venezuela y allí se establecieron proporcionándole progreso a nuestro país trabajo a nuestros hermanos sembrándose allí teniendo hijos allí y resulta que hoy hoy en el siglo XXI en el año 2021 en la frontera con Perú ponen tropas para que no pasen los venezolanos en Argentina un tipo se la da de sabroso y pone un aviso de una supuesta búsqueda de empleados y cuando llega una venezolana abusa sexualmente de ella y la juez dice que no ve una alevosía en otros países nos niegan la vacuna y yo me pregunto es tan corta la memoria saben una cosa mis queridos hermanos ciudadanos del mundo más tarde o más temprano y esperemos que sea más temprano Venezuela va a recuperar su democracia su libertad y con ella esa hospitalidad y con ella esa buonomía del ser venezolano Venezuela va a recuperar ese terreno Venezuela va a recuperar su estado de ánimo esa sonrisa esa mano extendida o como me dijo una señora cubana recién llegado aquí a los Estados Unidos el país de la arepa compartida Carlos porque cuando yo llegué a Venezuela me decía la señora y estábamos medio acomodando el apartamentico que rentamos la vecina sin conocernos dijo ustedes no deben haber comido hoy y trajo una bandeja con cinco arepitas para toda mi familia me lo dijo una señora cubana entonces mis queridos hermanos del mundo los venezolanos no somos una plaga somos unos seres humanos que en este momento después de Siria tenemos la crisis de refugiado más grande del planeta somos un país maltratado por una organización criminal que se adueñó de ese territorio y que desde allí opera somos un país de gente que pasa hambre y tiene que salir caminando atravesando las fronteras de América Latina pero somos un país de gente trabajadora y mientras el principal país del mundo mientras la potencia más poderosa del planeta abre un ordenamiento jurídico para darle cobijo a los venezolanos nuestros hermanos latinoamericanos nos ponen tropas en las fronteras o nos violan a nuestras mujeres duele aquí mis queridos amigos duele en el corazón duele en el gentilicio duele porque seguimos siendo receptivos y porque somos y seguiremos siendo venezolanos en el mundo lo quieren así o más claro y y Gracias por ver el video.